La playa de Gandía roza la plena ocupación con un 95% durante el Puente de Mayo. Las altas temperaturas y los atractivos de la ciudad incrementaron las reservas de última hora. Un Puente de Mayo que creo que tenemos que catalogar como un éxito rotundo y absoluto, porque hemos tenido unas altas cifras de ocupación superiores en algunos casos al 95%. Esto nos indica que es un 100% técnico hablando de turismo. Las encuestas que nosotros hemos manejado a nivel de asociación son notablemente altas. A partir de que se anuncia buen tiempo para las fechas y finalmente la reserva de última hora, que es muy común en los puentes de primavera, han hecho que se alcance una ocupación, como decía Pepe, alta. Probablemente con muchos hoteles llenos al 100%. Los visitantes han podido disfrutar de todos los servicios de la playa que están activos al 100% y además de la Feria de Abril. Ha sido una feria con más actividad, con más contenido, abierta para todos los públicos, que es lo que se pretende, desde la gente más pequeña hasta la más adulta. La Feria de Abril, antes de inaugurarla, antes de hacer el alumbrado, ya estaban todas las casetas llenas. Ha sido la verdad la feria que nosotros esperábamos desde hace tiempo y creo que este año han confluido todos los aspectos necesarios para que la feria tuviera ese éxito en cuanto a gente, en cuanto a color, en cuanto a actuaciones.